Hablando de quitar dramatismo, usted dijo el domingo en un reportaje que se publicó en Clarín que iba a negociar con los monistas uno a uno y mencionó el nombre de Guillermo Nielsen que justamente fue, además usted mismo lo remarcó, que fue quien propuso un canje de deuda con una quita del 75%. ¿Fue un error? No, es que creo que fue dicho en un contexto que por ahí yo no lo medí como quedó publicado. Bueno, de hecho no sé cómo se publica, pero Nacho estuvo en la entrevista. Transcribimos textos. La verdad es que en el momento que lo hablamos no se percibió lo que después se percibió cuando se apareció... ¿Qué fue lo que yo...? Primer punto, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida, nadie. Nadie. Es una situación que nos atrasa, nos pone muy atrás. Nadie. Nadie puede plantear seriamente una quita. Nadie, nadie. ¿Saben por qué? Porque es una deuda contraída hace dos años por un gobierno democrático elegido por los argentinos. Y la deuda que nosotros discutíamos en el año 2013 era una deuda que empezaba en la dictadura. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por lo tanto, creo que también este fantasma, que yo creo que ha sido alentado por el gobierno, es un error. Es un error. La Argentina, más allá del presidente que tenga... No, pero perdón, no hubo un aliento. Usted lo dijo. No, pero está bien, yo no lo niego. Lo que digo es que creo que fue dicho en un contexto que ni siquiera cuando lo hablamos lo sentimos como quedó escrito. Pero la verdad es que estoy medio aburrido de decirlo. Lo voy a decir todas las veces que haga falta. Pero la verdad es que nosotros no estamos pensando en eso. Es imposible pensar en eso, Silvia. Es imposible. La Argentina lo que tiene que ver es cómo genera condiciones para pagar esta deuda. Simplemente. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando yo hablo de volver a poner en marcha la economía, de volver a promover el desarrollo, de volver a exportar, estoy hablando de conseguir los dólares para poder hacer frente a estas obligaciones. De eso estoy hablando. Y después tendremos que hablar con los acreedores para ver cómo en todo caso resolvemos el tema. Porque si la Argentina hoy debiera pagar las obligaciones en las condiciones que está, difícilmente podría hacerlo. Esto es todo. Esto es todo. Hay que sacar del escenario la idea de que nosotros venimos a incumplir las obligaciones asumidas. Porque eso, primero, es falso. Segundo, daña el presente. Daña el presente. Pero entonces para ir un poco más y que quede claro directamente lo que está pensando usted mismo. La reestructuración la descarta, pero está pensando en una especie de refinanciación o reperfilamiento a la deuda. La pregunta que yo hago es cuando uno mira las cuentas de la forma de crecimiento, las posibilidades de crecimiento que tiene la Argentina. Este año los cálculos dicen que vamos a caer dos puntos y medio. El año que viene parece que el crecimiento será difícil. Tenemos que buscar el modo de cumplir nuestras obligaciones, no de incumplirlas. Y no de pedirle a los acreedores que acaban de tomar un bono, porque no son bonos que datan de 20 años. Ya estoy hablando de bonos recientes. Es una cuestión de sentarse a negociar, simplemente. ¿Y a usted le preocupa el cronograma de vencimientos a partir del año que viene? Me preocupa más a partir del siguiente. Me preocupa, obviamente. Pero eso habrá que sentarse y discutirlo, simplemente. Esto, honestamente, lo tendría que hacer yo, lo tendría que hacer Macri, lo tendría que hacer el que llegue. Digo, a mí no me gusta ser hipócrita ni mentir. El que llegue va a tener que hacer eso. Va a tener que hacerlo, simplemente. Simplemente porque es la realidad que nos ha tocado en suerte.